Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me jures que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No me hagas más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar No sé que no hubo nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedo marchar Ahora te puedo marchar Contigo yo perdí Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Así en la playa Es tu palpita Es tu palpita Es tu palpita Tu recuerdo Mi locura Mi locura Mi delirio Mi delirio Mi estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol ¡Gracias! ¡Gracias!